Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Red Big Manista. Hoy tenemos un programa muy especial para todos nuestros televidentes, así que los invito a no levantarse de sus sillas y acompañarme a ver las sorpresas que tiene preparado Red Big Manista el día de hoy para todos nuestros televidentes. Red Big Manista es el informativo juvenil de la institución educativa Victoria Mansur, ya saben que nos pueden ver todos los sábados de 9 y media a 10 de la mañana por este es tu canal Montería. Hola amigos de Canal Montería y señores de Red Big Manista. Hoy nuevamente en nuestra edición Así es Córdoba hablaremos de algo muy típico de nuestra viejísima región Caribe como lo es el sombrero volteado y las abarcas tres puntas. El sombrero volteado es un icono de nuestra cultura y además una prenda de vestir muy típica en las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar. Y además una prenda muy valiosa en la artesanía colombiana como lo es también las abarcas tres puntas. Un calzado fabricado por personas que se les llama talabateros, gracias al conocimiento que les brindaban sus adultos mayores. La humanidad, hecho de una compleja trenza, realizada con hábiles manos y formidable destreza. El ancestro de estos hombres construyó una leyenda, la de una artesanía que es un símbolo de la cultura senú, que representa a toda una nación. ¿Cómo llegó a ser la imagen de un país ante el mundo? ¿Cómo nació el sombrero fino vuelteado? Hay que imaginar a los primeros aborígenes hace más de dos mil años. Eran parte de una cultura indígena senú, los señores del Valle del Sol. El lugar donde nacieron cientos de oriundos, adiestrados para trabajar la dura selva que les daba el sustento. Eran trabajadores de la tierra, sembradores de maíz. Eran hábiles en las labores de orfebrería y alfarería. En estos calurosos bosques del trópico sudamericano, necesitaron inventar un elemento para proteger sus rostros de la tradición oral, que este conocimiento se ha transmitido a través de las generaciones hasta la fecha. Es así como conservó su vocación ancestral. Se dice que la manera más cómoda de conocer una ciudad es a través del modo en el que se trabaja, cómo se ama y cómo se muere. Tal vez esa sea la mejor forma de analizar la ciudad de Tuchín, Tantes. Aquí la economía está basada en la producción de artesanías hechas de caña flecha, como el sombrero vuelteado. Nuestros abuelos se dedicaban a la agricultura, a la siembra de maíz, a jomolí, a arroz, ñame, yuca. Pero más que todo siempre se venía, esto como que nació común. Siempre se utilizaba el sombrero fino vuelteado, pero no como ahora. En aquellos tiempos era el más trenzado, era el quinceano. Quinceano. Sombrero hecho con 15 pares de fibras de caña flecha. Y como yo siempre he dicho que a nivel de que la tecnología avanza, pues desde lo más rústico también avanza. Entonces hemos venido avanzando con esto hasta hoy que ya tejemos por lo alto. Siempre ha sido una vida del artesano. Ha venido de la mano de la agricultura con el sombrero fino vuelteado, porque lo utilizaba para protegerse del sol. Esta clase de material como es la caña flecha. Mucho hasta allá, digamos, de pronto nuestros abuelos nos enseñó tanto a hacer sombrero. Desde un ribete, desde una plantilla, que esto llaman plantilla, que esto llaman encopaduras. Y esto llaman ala, le dicen esto acá. Ala. Nos enseñó a nuestros abuelos a nosotros a hacer esto. Y hoy estamos tan dichosos de que con esto, pues, es lo que nosotros valoramos en esto, en este tiempo que tenemos hasta donde estamos. El sombrero vuelteado es una prenda que tiene origen en la cultura de los indígenas cenú, que tiene mucho que ver con la bella cultura. El municipio de Tuchín es considerado la cuna del sombrero vuelteado. Se elabora con hojas de caña flecha, graminea nativa de la región. En el siglo XX, el sombrero vuelteado ya era utilizado por la población costeña en general, especialmente por los campesinos, como lo eran también las abarcas de Trespuntás. Un tipo de calzado rústico elaborado principalmente en cuero crudo, denominado calzado tradicional de la costa, siempre ligado al mundo rural. Hola amigos, bienvenidos a nuestra sesión en entrevista con, hoy nos acompaña un cantante monteriano dedicado a la champeta urbana como lo es, Joshua. Joshua, para nosotros es un gusto tenerte aquí en nuestro programa. No, un placer de estar aquí en el programa con ustedes, con Red Vivanista y espero que esta entrevista sea de gran edad por todos ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre ti, tu carrera, ¿cómo empezaste? Bueno, yo empecé a la edad de los 15 años, como ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, eso fue como que, o sea, la música llegó a mí en medio de la guitarra, yo comencé en un curso de guitarra y ahí fue que se fue impresionando esta cuestión, que de pequeño ya venía con la cosa de la champeta. Ok, Joshua, sabemos que la champeta en sí no es de aquí de Montería, sino que tiene más, digámoslo así, es más pegada en lo que es Cartagena y lo que es Barranquilla. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué tienes que decir por el respecto? Sí, se sabe que, basándome en la historia de la champeta y cómo se generó todo esto, que venían barcos aquí a un muelle de Cartagena y dejaban cedida africana. Entonces, como que Cartagena adoptó ese ritmo y lo apropió y hizo cosa nueva, que ahora es como champeta, que es como con más golpe, con más cosas. Allá la champeta en África es como pura guitarra, pura conguita, sí. Entonces, creo que ahora mismo, según la pregunta que me hiciste, ahora mismo yo creo que la champeta puede estar por todo el país, no solamente Cartagena. Anteriormente sí era solamente Cartagena, Cartagena, pero ahora Colombia entera canta champeta. Ok, Joshua, de todas tus canciones, ¿cuál ha sido la que más ha impactado en el público? Bueno, la que más ha impactado en el público ha sido No te vayas, que esa es la que me dio a conocer un poquito más, y la que me abrió puertas, la que me dijo, hombre, este color tiene talento, y no, nada, creo que fue esa canción. Ok, Joshua, entonces, ¿por qué no nos das una muestra de tu talento? Yo sé que todos los televidentes quieren escucharte cantar. Bueno. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Bueno, Joshua, es un gusto tenerte aquí. Ahora, un mensaje a toda la comunidad monteriana, también donde puedas dejar tus redes sociales, donde te pueden contactar para algún evento, o algo así por el estilo. Bueno, les quiero mandar un saludo a todos los monteríes, espero que sigan apoyando la música, apoyando al Joshua Music. Este año venimos con cosas nuevas, ya no es tan romántico, sino más alegre, pero con letras románticas. Y no, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, como el Joshua Music, en Facebook, en la fanpage, en Instagram, como arroba el Joshua Music, en YouTube, pueden descargar todas mis canciones, ahí está mi primer video, y el video ahorita que va a salir sábado con notas de amor, los invito también, el canal se llama el Joshua Music, para que se suscriban y le den like. Bueno, televidentes, eso es todo por el día de hoy, aquí seguiremos trayéndole más información en nuestra sección Entrevista con... Hola, ¿qué tal? Televidente de Red Humanista, bienvenidos una vez más a nuestra sección Red Technology, en la que estaremos hablando sobre lo último en tecnología y videojuegos, hoy hablaremos sobre el nuevo Samsung Galaxy A8, que es el primer teléfono de gana media lujosa en incorporar una cámara frontal doble, con desenfoque, y además también tiene infinidad display, que también posee una compatibilidad con el Gear VR. El nuevo Samsung Galaxy A8 salió este año 2018, y viene con una pantalla Super AMOLED con 5,6 pulgadas, una resolución de 2220 x 1080 píxeles, con un procesor Exynos de 7885, con memoria ampliable vía Microsoft SD de hasta 250 GB, con batería de 3.050 mAh con una cámara frontal dual 16 megapíxeles más 8 megapíxeles, y una trasera de 16 megapíxeles con un lector de huellas datilares resistente al agua y al polvo, y su costo sería de aproximadamente 1.800. Y ahora hablando de videojuegos, le hablaremos sobre uno de los videojuegos que es muy esperado por todos los videojugadores. El día de hoy le estaremos hablando sobre un videojuego, el cual es A Way Outs, que es un videojuego muy esperado por todos los videojugadores. A Way Outs es un videojuego de acción-aventura, jugado desde perspectivas de tercera persona. Está diseñado para ser jugado en cooperativo en pantalla partida, lo que significa que debe ser jugado con otro jugador, tanto en línea como local. En el juego los jugadores controlan a Leo y Vicent, dos convictos que capan de prisión y deben evitar a las autoridades. Sus historias se desarrollan de forma individual y deberán trabajar juntos para sobrevivir. Los jugadores tendrán la posibilidad de invitar a otro jugador y éste podrá descargar la prueba gratis desde el juego, así poder jugar gratis mientras otro jugador esté conectado. Es pitch black, we need a light. Screw it, I'll go first. Oh crap! You okay? Do you have a problem? Yeah, I got a problem with you. I love you, buddy. Vincent, what are you doing here? She's my daughter too. See? Problem solved. Come on, Leo! Muy buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a nuestra sección Tema de Moda. En el día de hoy les estaremos hablando de diferentes temas como son las películas más esperadas y artesanías. que por cierto, a nosotros las mujeres nos encantan. Y la película más esperada para este presente año es Animales Fantásticos y Dónde Encontrar la Segunda Parte que se estrena el 16 de noviembre del presente año. Esta película es para disfrutarla en familia y disfrutar de sus fantasías y aventuras. Animales Fantásticos y Dónde Encontrar los Dos se conectará con la primera cita de Harry Potter. Aunque Animales Fantásticos y Dónde Encontrar los Dos seguirá la línea del personaje Nick Scander interpretado por Eddie Rackney, la secuela se enfocará en establecer la batalla personal y eventualmente pública y peligrosa que se llevó a cabo entre Dumbledore y Grinderwa durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que terminó por definir muchos de los eventos que dan inicio en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Animales Fantásticos y Dónde Encontrar los Dos Animales Fantásticos y Dónde Encontrar los Dos La artesanía se ha vuelto una tradición en nuestro departamento de Córdoba y en sus alrededores. Por eso, el día de hoy les estaremos brindando un pequeño espacio a esa hermosa cultura cordobesa. La tradición artesana de la provincia de Córdoba ha tenido una larga evolución histórica, sobre todo la artesanía del cuero, de la joyería y de la cerámica aún se practica según antiguas tradiciones en pequeños talleres. La tradición artesana de Córdoba La tradición artesana de Córdoba Hola, ¿qué tal queridos televidentes de Canal Monterú y Red Birmanista? Esta es nuestra sección Actualidad Deportiva donde le mostramos lo mejor del deporte a nivel nacional e internacional. Bueno, en las noticias del fútbol internacional, la selección de fútbol femenino sub-17 le ganó a Brasil 1 por 0 en el sudamericano 2018. El conjunto colombiano femenino de fútbol participante en el sudamericano sub-17 obtuvo la victoria ante el conjunto verde-marela luego de que la jugadora Natalia Ramírez aprovechara un error de una de las centrales de Brasil y definiera con calidad para darle la victoria al conjunto colombiano. Colombia espera seguir sumando en este sudamericano 2017 y su meta es quedar campeona. Bueno, y siguiendo con las noticias del fútbol internacional, el equipo del Barcelona le ganó 3 goles por 0 al equipo del Chelsea en la Champions League por los octavos de final. El Barcelona se metió por undécima vez consecutiva en los cuartos de final de la Champions League al ganar 3 goles por 0 al Chelsea, liderado por un gol de Lío Messi que marcó con doblete y alcanzó así los 100 goles en el máximo torneo europeo. El astro argentino abrió el marcador al minuto 3 antes de servir un pase a Uzumay Dembélé que hizo el 2 por 0 con un disparo al segundo paro en el minuto número 20 y después el argentino repitió con otro gol al minuto 63. En este partido de vuelta de octavo de final, en el que el Barcelona sufrió más de cuenta en algunos momentos. El equipo del Barcelona espera llegar a la final y se espera que el equipo español quede campeón de la Champions League. Esto es lo que dice la afición del equipo del Barcelona. Procesos de paz, paz o guerra, conflictos mundiales y locales y la realidad de los conflictos intrafamiliales y los derechos humanos. En este foro participan diferentes colegios de los grados 10, 11 y 9 de los distintos colegios de Montería. que deben leer, que deben estudiar, porque ahí se está definiendo el futuro de este país y el futuro de ustedes en términos de oportunidad. Esa es la sociedad que nosotros queremos construir. Una sociedad sin guerra va a permitir que este país progrese mucho más. Claro que sí, porque ese presupuesto que hoy definimos para la guerra tendrá que disminuirse. Ya no será el mismo presupuesto en las cantidades que hay y eso va a permitir que haya mayor inversión social en educación, en salud y que eso se traduzca en mayores oportunidades y en mejores condiciones de vida. Eso esperamos todos. En teoría ese es el escenario. En teoría ese es el escenario. Hay que confiar en eso. Hay que tener fe en eso. De lo que aquí en adelante pueda suceder. Pero repito, el gobierno nacional tiene ese modelo de paz pero desde el territorio nosotros estamos construyendo otro modelo de paz que no es distinto. Y lo hemos dicho, es un complemento. Otros creen que el modelo de paz que estamos construyendo liderando la Universidad de Córdoba, que es el Plan Paz Córdoba sea un complemento al enfoque de paz que tiene el gobierno nacional. ¿Por qué es un complemento? Porque el enfoque de paz del gobierno es un enfoque centralista de orden nacional, muy general, muy abstracto, si se quiere. Nosotros estamos construyendo un modelo de paz que responda a lo que el territorio quiere y necesita. Le estamos diciendo al gobierno nacional, tóbelo como complemento. El profesor Carlos Berrillo es uno de los organizadores de este evento. Profe, háblenos un poco acerca de cómo ha venido el Colegio Diosesano Juan Pablo II organizando este evento. Bien, la experiencia del Foro de Humanismo es una experiencia que data desde el año 2004, donde se empezó a hacer un ejercicio de reflexión entre los jóvenes para que abordaran temas de tipo social a nivel de Colombia. Luego, vimos que la experiencia nos permitía abrirlo a otras instituciones y organizamos lo que fue el Foro Departamental de Humanismo para establecer un diálogo con las demás instituciones educativas del departamento, invitarlas y aquellas que aceptaran lograr, digamos, poner a debatir situaciones de tipo social o de temas de actualidad a nivel de Colombia y del mundo. ¿Qué instituciones participan en este evento y qué temas dan a conocer con ir hacia la paz colombiana? Bien, nosotros hacemos una invitación a las instituciones de carácter público y privado. Hoy estamos acá con 10 instituciones. Está el gimnasio Valle Grande, el liceo Pupo Jiménez, el liceo León de Grey de Cereté, la institución educativa Julián Pinto Buendía. También nos encontramos con el colegio Valle Grande, la institución educativa Victoria Mansur, la institución educativa Santa María, entre otras. Y vamos a debatir temas, sobre todo el tema actual y el tema del foro es adiós a la guerra, conflicto, paz y derechos humanos. Es decir, es necesario que los jóvenes de hoy, sobre todo los que están en las distintas instituciones educativas, conozcan y debatan el tema de actualidad que es el proceso de paz y el escenario posible del post-conflicto en Colombia. ¿Qué mensaje le envía a toda la comunidad monteriana? Bueno, es necesario que todos nos interesemos en este momento tan álgido que vive Colombia por el tema de la paz y por el tema de acabar el conflicto y de crear espacios de tolerancia en medio de todos los escenarios en donde nos desenvolvamos. Gracias al doctor Carlos Berrío por su colaboración. Por darnos algunas pistas para nuestra reflexión que hoy tendremos, que en este día vamos a tener aquí en nuestra institución. cada uno de esos elementos que nos ayuden a seguir construyendo eso que tanto queremos, eso que tanto anhelamos. Allí tenemos una ruta, un camino. Habrán otras propuestas. Hemos escuchado una ruta que desde la Universidad de Córdoba también se le está proponiendo al gobierno nacional. A él le agradecemos por su participación, por inaugurar este foro en esta mañana. Estamos con el rector Jorge Orozco del Colegio de Susana Juan Pablo II. Padre, un saludo a toda la comunidad monteriana. En esta mañana, desde este octavo foro de humanismo que el Colegio Juan Pablo II ha organizado en este día, quiero saludar a toda la comunidad monteriana, a todos los jóvenes que en estos momentos nos escuchan, que en este momento nos ven. Es una oportunidad que... Ya con esto, hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerden que nos pueden seguir viendo en las redes que aparecen en pantalla, donde también nos pueden dejar sus opiniones y comentarios acerca de nuestro programa. Chao, chao y hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!